Es un mini cerati, ¿viste? El pequeño cerati, el heredero. El heredero, tienes hasta los rulitos. Y ya veo que llega a la casa y se pone rulero, así y todo. Y bueno, puede ser, ¿por qué no? Bueno, chicos, la verdad que por la edad que tienen, digo, espectacular lo que hacen. ¿Cuántos años tenés, Tavo? Yo tengo 18. 18. 18 años, Tavo. ¿Lúcido? Yo tengo, creo que todavía 19. Creo que todavía 19, porque estamos ahí nomás, los 20. Pierdo la cuenta y a veces digo que tengo 18. Ah, bien. ¿Y el más pichón? No, vos sos el más viejo. No, 20, 20. ¿Y el que falta quién es? Ivo, el baterista, que también tiene 20. 20 también. Sí. ¿Hace cuánto que están? Todos pichones. Estamos como banda a banda desde enero. ¿Desde enero? Sí. ¿De este año? De este año, sí. Re bien. Además, el video que vi, que me mandaste vos, Santi, cantando Creed, que hicieron Creed. Me encantó la forma también. Bueno, está por ahí. Vamos a ver si, o lo hacen en vivo, si no. Bueno, no los quiero matar tampoco, ¿no? Sí, sí, lo hacemos. Sí, sí. Dale. Sí, después. A ver, dale. Bueno, cuénteme un poco, ¿cómo surgen Los Peatones? Los Peatones surgen nosotros tres siendo amigos. Ajá. ¿De hace mucho? Sí. Y no sé, ¿a quién de los dos se le ocurrió la idea de hacer la banda? Y nos conocemos hace como cinco años más o menos. ¿Secundario? De amigos en común. Nosotros dos íbamos a la secundaria y ya lo conocimos por otro amigo en común. Ah, mirá. Y sabíamos que él cantaba, nosotros estábamos empezando a tocar, pero nunca con la idea de formar una banda. Claro. Pero en noviembre del año pasado más o menos, no sé, como que nos dio esa curiosidad de ver qué podíamos hacer. Claro, nosotros tocamos, prácticamente aprendimos juntos a tocar porque íbamos a la escuela, volvíamos. Ajá. ¿Y tocan de chico la guitarra? No, 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 hace cuatro o cinco años. Yo empecé en la pandemia. Claro. Y yo un poquito antes. Mirá. Vamos ahí más o menos a la par. Ajá. Y bueno, nos acordamos de Tao que cantaba. Y nada, fuimos un día a la casa, empezamos a tocar en la Peatonal y bueno, nos salió como que medio, no sé si. ¿En la Peatonal? Ajá, empezamos haciendo así como ahora. Ah, por eso el nombre. Es muy interesante el nombre porque un día tocando canciones en la Peatonal se nos paró un chico a escucharnos y ese chico es Sivo, nuestro autorista. Ah, mirá. Lo conocimos en la Peatonal y de ahí el nombre. ¿Pero qué? ¿Tocaban a la gorra? Ajá, claro. Sí, sí. Me encanta la historia. A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo están, chicos? Gustavo, Martí. ¿Qué tal? Me llama mucho la atención. Son todos rependejos. Sí. Con respeto, ¿no? Nosotros somos unos viejos chotos ya por eso. Claro, somos unos viejos chotos al lado por eso, son rependejos. Pero no, me llama muchísimo la atención el repertorio de ustedes. Digo, ¿por qué música tan vieja de la prehistoria? Ah, es verdad. Digo, tanto como Creep de Readyhead o bueno, Soda Stereo y otras canciones que bueno, seguramente hacen. Qué buena pregunta, Martín. Digo, ¿qué les gusta? ¿Les gusta el rock? ¿No les gusta la música de ahora? ¿O les gusta todo? ¿Qué onda? Nos gusta todo, pero a mí creo que lo hago por todo, que nos encanta el rock y la música que nos pusieron nuestros padres. Ajá, viene por los viejos. Sí, mayormente sí. También un poco por la búsqueda principal, personal de cada uno, el querer expandir sus gustos y siempre caes en el mismo lugar que Soda Stereo o Cerati, que es lo que nos gusta a los cuatro. A los cuatro, ahí está. ¿Y en la peatonal hacían temas de soda? Claro, sí. Es más, ellos dos me mostraron a mí lo que era el rock nacional. Un día que fui a su casa me mostraron lo que era el rock nacional, yo no conocía. ¿Y qué te gustaba? Claro, ¿qué te gustaba? ¿Qué escuchabas? Creep, Pink Floyd, toda esa onda. Ah, bueno, porque estabas en la onda, bueno, rock psicodélico, ¿no? Internacional, más que... Claro, claro, claro. Otra cosa. Y ellos me mostraron Soda Stereo y Spinetta y me enamoré. ¿Y Pink Floyd por qué? ¿Por tus viejos? Por mis viejos, sí. Qué viejos copados. Che, ¿te llevaron a...? ¿Fuiste a ver Pink Floyd arriba o no? Nah, nah, nah. Ellos sí, capaz, ¿o no? Nah, nah, tampoco, pero bueno. Hace mucho, digo, fue capaz que tenías ocho años. No, fue una onda metálica, creo. ¿Metálica? Ah, claro. Tranqui. Che, escuchá, Tao me llama la atención. El nombre. Que no es como Andreu. Pues Martín va a ser papá y le va a poner Andreu. Ah, mirá, felicitaciones. Eh, eh. Felicitaciones. Che, eh... ¿Podemos contar por qué, Tao? Eh, contá vos que sabés la historia. Bueno. Yo puso, yo estoy seguro que sabés más que yo de la... Bueno, pero contá vos y yo después agrego lo que tengo que agregar. Eh, mi viejo me puso mi nombre por una filosofía... Oriental. Oriental. Ajá. Y me dijo que la estudie, bueno, la estudié, no entendí nada y me dijo de grande vas a... Vas a descubrir cosas, te dijo. ¿Cuántos años te dijo? Son jóvenes. Eh, ¿cómo? Son jóvenes tus papás. Eh, no, 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 no. Ah, bueno, yo tengo 40. Sí, 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 tiene 38. Claro, son unos viejos chotos de 40, como el conductor, ahí está. Bueno, no te saqué sótamo. ¿Tienen hermanos chicos o hermanas? Sí, yo soy más chico de tres hermanos. De tres hermanos. ¿Y también influencia del rock así? No, sí, por ahí mi influencia viene más de mis hermanos, más que de mis viejos. Ajá. Y no, yo no tocan nada. O sea, es como... Ah, escuchaban nada más y lo escuchaban. Escuchaban y les gustaban. Y bueno, había un par de guitarras por ahí dando vueltas porque viste que siempre uno intenta tocar o se compra la guitarra y nunca aprende. Entonces había y con eso arranqué y bueno, después no paré. ¿Y vos, Gustavo? Eh, yo nunca toco un instrumento hasta enero. ¿Hasta enero? Claro. Y aprendí. ¿Pero habías cantado alguna vez? Eh, sí, te coro mucho. Ah, hay formación. Claro, claro. No es que te mandaste y a ver qué onda. ¿Y vos, Lucio? ¿Hermanos? Eh, sí, tengo uno más chiquito que se sabe todas las canciones que hacemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El fan número uno, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Y qué piensan los padres de ustedes? ¡Vagos de mierda! ¡Vámonos! Sí, sí, sí. ¡Laburen! ¡Laburen! No, los apoyan. No, sí, sí. Mucho apoyo. Bueno, la música es hermosa además, sobre todo cuando lo empiezan a vivir de esta manera. A mí me llama muchísimo la atención, perdón que me quedé enganchado con esto, digo que siendo tan, tan, tan pibes les gusta el rock. Porque yo, digo, si hará prejuicio mío o ignorancia, yo asocio los chicos, la generación de ustedes y directamente lo asocio con, con, con el trap, por ejemplo. Claro. ¿Qué onda con eso? Yo no lo soporto. No lo soporta. Me gusta. El hip hop y toda esa. Cuando salgo, cuando salgo bailo todo lo mejor, pero, pero no puedo creer que... Sí, lo vamos a invitar seguido a todos, ¿eh? No puedo creer que una banda totalmente armada, con músicos que se preparan, tenga menos reconocimiento que una persona que... Que hace auto-tour. Que hace un productor y el productor, más que nada el productor, le arma todo. Claro. Claro, vos decís que es más, una música más de diseño, de ingenieros, que de un chabón con una guitarrita. Sí, pero o sea, yo pienso que la... Y si tiene como más mérito, aprender un instrumento, dedicarle tiempo a sentarte en una computadora y resolverlo todo en un día. ¿No escuchaste el tema que hizo Wanda Nara, Martín? Sí, hoy lo pasamos. Hoy lo pasamos. No, pero igual va a pegar mucho. No, no, pero vos sabés que la música, sobre todo la música pop, tiene mucho eso de de ser una tipa que canta más o menos, ni siquiera mala, es decir, más o menos, entre más o menos y algo bueno. Y el resto del laburo te lo hace todo un ingeniero. Claro. Es decir, es más fácil pagarle a un ingeniero que a una megaestrella. Sí. Esa es la música de hoy. Lo que es en vivo. Joaquín. De vivo, claro, olvidate. ¿Quién? La Joaquín. No sé quién es. Es jurado de Got Talent. Sí sabés quién es. Me hago un boludo, chico. La que te gusta a vos. La que te gusta a vos de Got Talent. O sea, tiene unas oportunidades increíbles, unos escenarios soñados para cualquiera de nosotros y se suben y bailan y le ponen la canción de fondo. O sea, es un chiste. Sí, sí, bueno. Para dar una entrada para ver eso. Es lo que hace la mayoría de ese tipo de artistas. Sí, sí, hoy en día. Artistas para ponerle... Sí, pero también es un poco el consumo también que lo avala. Pero yo creo, Martín, ahora que nos metimos a filosofar y venimos de hablar del nombre de Tao, yo creo que también al imponerse tanto y al aturdirnos continuamente con ese tipo de sonidos, no le voy a decir música, te termina entrando, en definitiva. Te terminás acostumbrando. Y el mercado... Sí, obvio, yo no lo consumo, pero digo, los pibes que están en una edad donde van descubriendo cosas... Bueno, pero ahí tenés el ejemplo de ellos, que no todos los pibes. No, claro, obvio que no. Por eso es que estoy flasheando desde hoy. Sí, me encanta que escuchen la música que escuchábamos nosotros cuando éramos pibes. Bueno, a ver, que hablen ellos ahora sobre eso, sigan hablando sobre eso. Sí, para mí creo que es necesario que esté este tipo de artistas, porque hace más un contraste para la música producida en computadora, básicamente, y la música producida con instrumentos. Comparto totalmente. Me parece necesario. Capaz que... No tanto igual. O sea, el reconocimiento es desmedido en un punto, pero sí, vos ves a gente que, qué sé yo, pasa por la peatonal escuchando música, escuchando las cosas que ponen, y no le presta atención a la gente que está intentando hacer algo, intentando mostrar su talento. Y hay mucho talento en la peatonal, yo he visto hombres tocando el violín, el saxo, tremendo. Y le pregunto a las nuevas generaciones, ¿el rock está muerto? No, ni... No, siempre se dijo eso, pero siempre resurge, siempre... Para mí ahora está resur... Por lo menos en Argentina está como resurgiendo un poco. Es como que se quiere morir, pero nada, nada. Como que le quieren matar. Siempre aparece en generaciones nuevas como ustedes. ¡Vamos! No, se transforma, no sé si se muere. Vamos mutando un poco ahora. Evoluciona. Pero está como el Indy, que es la rama... Va evolucionando, ¿cómo evolucionamos los humanos? ¿Cuánto tiempo tocaron la peatonal? Seguimos tocando. ¿Ah, sí? Ahí seguimos tocando, por ahí vamos de vez en cuando. Ahora muy de vez en cuando, pero... ¿Chiles? ¿Deja alguna gente? ¿En qué parte están ahí en la peatonal? Juan de Grey y San Martín. Ah, en el teatro. Sí. Ah, sí. ¿Que se meten en las escaleras ahí? No, en el... Esa es nuestra tribuna. Claro, la gente se sienta ahí. Hay como un negocio de celulares, en el costadito donde ponen las bicis, ahí nos ponemos. Sí, y en la esquina que está la plazoleta también. Claro, sí. Así que por ahí. ¿Y les deja a la gente algo? Sí. Sí, sí, sí. Igual cuando íbamos con guitarras así por ahí, no nos daban mucha bola. Después empezamos a llevar todo, todo el eléctrico, la batería, todo. La batería, el micrófono. Hacemos un ruido que se escucha toda la manzana más o menos. ¿El micrófono llevando también? Sí, sí, todo. O sea, en los primeros días nos emocionábamos porque dejaban 500 pesos. Claro. Y nos podíamos comprar una coca o algo. Un pop, sí. O media púa. Claro, claro. No, pero después fue surgiendo bien. O sea, se puede decir que... Están haciendo un movimiento los pibes, ¿eh? Sí, yo lo que quiero saber es cómo llegaron a un festival, por ejemplo. Ah, claro. Este domingo se van a estar presentando en el festival de Yona ahí, que lo organiza unos amigos de un programa del CAMCO, ¿no? Sí. De Venas de Acero. Este... Está Yona. Yona alguna vez fue a Proyecto M. Vino, mejor dicho, a Proyecto M en otra radio para contarnos lo que hacían con Venas de Acero, que le dan mucha difusión en este programa, Martín, a los grupos de la ciudad también, ¿eh? Así que valorar lo que se hace también desde el under y desde las radios por ahí un poquito más pequeñitas. Bueno, nosotros somos medio pequeños también, pero que tienen también eso con los artistas de Santa Fe. La pregunta era, Martín, de la peatonal. No, le digo, ¿cómo es que llegaron de tocar a la peatonal a un festival? Y bueno, a él lo conocimos, a Yona lo conocimos en la peatonal. Él nos encontró, nos invitó a la radio. Ah, mirá. Fuimos al programa y de ahí quedó el contacto. Es que en realidad de la peatonal se ha ido muchas cosas. Ahora hace poquito, hace dos meses más o menos, fuimos a un preselectivo para el Festival del Pescador. Ah, de Sauce. Ajá, y ganamos el preselectivo, así que en enero vamos al Festival del Pescador. ¡Vamos! ¡Qué grande! Y todas esas cosas surgieron de tocar en la calle. ¿Y lo hacen desde enero de este año? Desde enero de este año, sí. Uy, imagínate dentro de cinco. O sea, hacemos la fórmula inversa. En vez de esperar que venga, salimos a buscar las oportunidades. Me encanta. Las oportunidades. Me encanta eso, sí. La verdad que, bueno, ellos estuvieron el miércoles pasado también con Guillén y ¿por qué no? Haciendo, les dijimos, che, no hagan las mismas canciones. Tóquense algo distinto. Yo les quería preguntar, ¿qué ondas de tener sus propias canciones? ¿Tienen alguna y todavía no hicieron nada o no les interesa? Sí, nos interesa y estamos en eso. Están en eso, están cocinando. Hoy más o menos como que cerramos una idea. Sí, estamos en el salario de hoy a la mañana. ¿Para escribir o...? No, de música. Hacemos primero la música, por lo general, y después la letra. Y después la hacemos la letra. Claro. O sea que el proceso creativo es de primero la melodía y en base a lo que te pinta... Es lo que nos sale más fácil. En base a lo que te suena porque no... Claro. Una canción bajoní, una canción y cantar algo alegre es como que muy dissonante. Viste que es medio al revés de lo que generalmente... Me encanta preguntarle a los músicos cómo es el proceso creativo y la mayoría... Es la letra primero. Es la letra y después va saliendo... La melodía. La melodía, el bajo, qué sé yo, la guitarra... La música clásica que antes hacían, música, poemas, viste, que así... Claro. Antes era así y todo, pero nosotros no. Chete, que se llama Tao, ha reencarnado de algún... ¿Eh? Sí, 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 algún filósofo músico. Algún hippie, sí. Ah, bueno, por favor. Chete, no, te quería proponer romper un poco las estructuras. Sí, rompamos, yo quiso romper las cámaras, ¿no? Sí, no, 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 eso no, quizás es un puntonazo. No, pero digo, si quieren tocar después, total, lo editamos, este... Ah, para que canten más. Sí, para que canten más, porque la verdad tengo muchas ganas. ¿Se nos va a enojar la dirección o no? ¿De qué? De programación, contenido, no sé qué. No, dale, dale. Ah, ¿tenemos autorización? Sí, por supuesto. Pero se van a enojar en mi casa, que yo... Ah, bueno. Ah, esa dirección. La dirección general. La directiva, claro. Sí, la que manda, obviamente. ¿Qué te pensás? Que canten, claro. Bueno, bueno. ¿Qué quieren? A ver, yo les pedí Creed, pero no sé. Dale, tocamos Creed. No se apichonan, ¿eh? No. Me encanta lo que hacen los peatones. Me encanta el nombre, el origen, porque tiene que ver con las raíces. Después, cuando sean ultra famosos, no se cambien el nombre. No. ¿Sigan siendo los famosos o qué? Teníamos otro nombre antes igual. ¿Cómo iba a ser? Se llamaba como el nombre de una banda de cumbia, Los Cachos. ¿Los Cachos? Sí, sí. Imaginate que un grupo, cuatro vaguitos de Liverpool, se pusieron Los Escarabajos. Claro. Los Escarabajos. Los Cachos. ¿Por qué no? Parece cumbia, parece cumbia. Y se metían una cumbia ahora también. Claro. Bueno, cuando quieran, los escuchamos. Los peatones en vivo van a estar este domingo. ¿Dónde es el festival? ¿En qué parte? Afuera del Centro Cultural Canco. Ahí en Pedro Vittori. Pedro Vittori. Ubícame, Martín. Es donde termina Pedro Vittori, pero... Ah, que hace la curvita. Sí, que hace la curvita. A la derecha sería. A la derecha. Ah, sí. Para el Tóbulo del Valle. Sí, te vas para el Parque Federal. Para el Parque Federal, ahí nomás. Sí, ahí está. Ahora sí, me ubiqué porque lo transiste seguido de ese lugar. Así que ahí está. Y un hermoso lugar al aire libre. Sí, preciosísimo. Así que ojalá que me acompañe el tiempo porque van a estar... Los peatones, ¿a qué hora tocan, chicos, ahí? A las seis de la tarde. Seis de la tarde. La verdad que los felicito, chicos. Me encanta lo que hacen. Esta es la juventud que necesitan. Sí, claro que sí. Totalmente. La verdad que... Bueno, ojalá que sigan... Bueno, nos contaban. Fueron ya seleccionados para el Festival del Pescador. Esto se hace en febrero, ¿no? En enero. En enero, en Sauceviejo, ahora este domingo van a estar ahí, en el Camco, en el Aire Libre. Y nosotros seguimos sumando amigos músicos porque ya en cualquier momento vamos a hacer nuestro quinto ciclo musical de Proyecto M o el primero de RecVordrix. Un gusto que vamos a terminar haciendo. Y vamos a terminar haciendo con la banda que tenemos. Con todo lo que tenemos porque esto es lo que nos gusta también, en definitiva. Así que yo les agradezco. No sé quién nos... Vos escribiste a la cuenta de Instagram de Proyecto M. Ellos nos escribieron. Y así como ellos nos escribieron... ¿Cuándo? ¿Fue la semana pasada? Y esta semana ya están tocando acá, en vivo. Les contamos a todos los chicos y chicas que tengan un proyecto musical, así como los peatones, que ahí estamos viendo la cuenta de ellos, en Instagram, arrobalospeatones.key. Así como ellos que nos escribió Santi, nos escriban también a través de arroba proyectom.key para formar parte de este programa y llegar quizás un poquito más a la gente como podemos hacer con... o darle nuestro espacio, ¿no? No, ser ese lugar de transferencia de... Para eso estamos. Ah, ahí está. Para eso estamos.